Inauguran Museo Comunitario en la ciudad de Ginotepe. Las autoridades municipales en conjunto con representantes de la Iglesia Católica, Policía Nacional, personalidades y público en general, se dieron cita este lunes 7 de mayo en el acto inaugural del Museo Histórico Comunitario del municipio de Ginotepe, donde se recoge parte de la historia de esta cabecera departamental. El Museo Municipal Los Chilotes, como fue nombrado, está ubicado del Hotel Casamateo, una cuadra al norte, una cuadra al oeste, donde funcionó el restaurante La Casona Ginotepina. Hizo su presentación la Orquesta de la Alcaldía Municipal, dirigida por el profesor Porto Carrero. Ya Ginotepe cuenta con un museo comunitario, donde podremos observar objetos antiguos, los primeros indicios de plantaciones de café en Nicaragua, enfatizó el compañero Mariano Madrigal, representante del Poder Ciudadano de la Alcaldía. Ginotepe fue donde se sembró por primera vez la primera planta de café en la ceiba, en la hacienda de don Manuel Mato. Eso es importante para nosotros, desde aquí se extendió a nivel nacional. Además, el profesor Juan Carlos Fajardo expresó con mucha nostalgia los recuerdos de un ginotepe lindo de aquellos años. ¡Ginotepe de mis amores! ¡Qué bonito aquel ginotepe! Con sol de amanecer y canto de sentontle, con bruma y alameda de naranjo florido, con color a café vestido de blanco impecable, pito de máquina, la castellana, la competencia, Santa Margarita y Santa Rosa. ¡Qué bonito aquel ginotepe! Con sus callecitas de tierra y de adolescente, vendiendo soledad, dulces ilusiones, con su parque José Antonio Román y Reyes, brotando calladamente flores encendidas, sus almendros y guayacanes silvestres. Imágenes religiosas, indomentarias, de bailes tradicionales, fotos de los alcaldes desde 1903 hasta nuestros días. La banda presidencial y escritorio con su silla, donde despachaba el presidente de Nicaragua, Víctor Manuel Román y Reyes, de origen ginotepino, el busto de Evaristo Carazo, son parte de las cosas que podemos encontrar en este museo. El alcalde, ingeniero Oscar Tartensilla, invitó a estudiantes y público en general a visitar este museo, que es un esfuerzo no solo de la comuna, sino también de todos los ciudadanos de Ginotepe. Estamos inaugurando este museo, un museo que no es de la municipalidad, que no es de la alcaldía, es un museo de los ginotepinos, porque en él estamos reviviendo, estamos recogiendo, queremos, apenas estamos iniciando, pero queremos llegar un día a tener la historia completa de Ginotepe plasmada en ese lugar. Este es un reporte desde Ginotepe, Carazo, para más noticias en menos tiempo, Francisco Rojas Andino.